qué tal amigos fernando palomo al lado del matador mario alberto químpe es ya todo listo para un partido de liga esta rivalidad sin duda podría tenernos acá hablando de su historia durante minutos y si no horas pero para hacerlo corto mayor llegar a lo que es ahora esa rivalidad hay que definirla desde los técnicos que tanto sello han dejado como ferguson y arsene wenger realmente de dos grandes técnicos que siempre me he preguntado yo es un técnico ganador si es ganador tiene equipo sí pero no tiene el coraje que puede tener en otro momento el técnico del manchester united el señor ferguson estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del manchester united hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo una mitad de la cancha con cinco jugadores carácter ofensivo no es para escalar nada más que la batalla en lugar del campo donde más pelotas suelen circular esta es la formación del arsenal la formación que han elegido inicialmente son 4-3-3 dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido le diste la vuelta al estadio ya murió sí señor como no se me llevaste por todos lados espectacular la pose de sirálex en esa estatua matos y es decir la historia que tiene este club en todo su larga historia el pitazo del árbitro que arranca todo michael carrick rooney tiene compañía michael carrick svansteiger que buen disparo poco peligro y fácil para el cortiro Aaron Ramsey pésima ejecución en el traslado y el balón que se va cambio en la posesión del balón se están adueñando de la redonda cabriela cabriela paulista monreal anderrida carrick y ahora que pasa Michael carrick se le escapa la pelota después de la entrada peter check y al final de todo tiro de esquina Aaron Ramsey manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano me parece que acá se viene la tarjeta amarilla me parece que acá se viene la tarjeta amarilla ha tapado ese disparo mesutuchil xio walcott Aaron Ramsey aquí puede haber una oportunidad Aaron Ramsey no vaya como tocan la pelota mamita que baile Gabriel paulista Santi Cazorla Francisco Quelan alexis mesutuchil mesutuchil se le va para mandar el cabezazo abajo Mario no se le da no se le va bien pero sin embargo no le pega de lleno una gran lástima para él y también para el equipo Karrick Svansteiger Ander Rieder Bastien Svansteiger este disparo de larga distancia no genera nada esta no Fernando pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 bueno Marito no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla 45 minutos de un fútbol bastante normal diría bueno ha pasado desapercibido está claro no ha tenido ocasiones no ha tocado la pelota no ha participado en el juego pero bueno tranquilo este es buen jugador con el empate en el marcador el entrenador decide cambiar seguimos derechito al complemento del partido Francisco Quelan Mesut Otsil Gabriel Paulista Aaron Ramsey Lorenco Cielni se lucha por la pelota este puede ser el centro que necesitan puñetazo para desviar la pelota en estos momentos no hay que cometer errores el arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien Santi Cazorla Santi Cazorla Le va a dar y sale un bomboso Ander Herrera Rooney Rooney la jugada que han armado y allá ve el pelotazo al frente corre ha sido una brillante atajada del arquero la concentración espectacular de este arquero se viene un jugador de refrigo a la cancha goooool goooool ha sido gol del Manchester United este centro que viene desde la izquierda ha sido sacado magistralmente y el gol más que espectacular y llega el gol y llega el gol en el complemento esperando que vengan más con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato tendremos cambio si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio bueno algo que tienen que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos es una tormenta de centros al área parece que el entrenador está viendo que esto no funciona a ver qué pasa vamos a meter el pelotazo allá al área contrario Coquelin Monreal Gabriel Paulista ahora ahora es el contrario el que tiene la pelota que bien que tocó la pelota Ander Herrera parecía pierdo de esquina Chris Molling el balón que queda suelto y lo pierden Mikel Arteta Oxley Chamberlain bien abierto para meter ese balón impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Alexis Mesutuchil sin problemas para el arquero solamente caminando llegó esa pelota se está peleando duro por la pelota desde ahí le va a pegar córner que puede darle la dimensión final este encuentro bien la arquero que nos permite el córner ese es el pitazo final gran partido Marito momento de disfrutar porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso bueno Marito contame que decimos de Rooney bueno hay que decir que que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente ¡Gol! 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 ¡Gol!